¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada viernes, por supuesto, vamos a tener lo que ha dejado principalmente en materia informativa esta jornada con algunas movilizaciones, algunas resoluciones gremiales que fueron favorables para los trabajadores, la columna del doctor Zagarese y las recomendaciones en materia de entretenimiento. Fin de semana largo, ya va a estar Lu acá con nosotros, sábado, domingo y el lunes primero de mayo para entretenerse por lo menos a través del cine, donde pueden ir al Cinema Center, o bien por las distintas señales de streaming, Netflix, Amazon, todo lo mejor, para ver este fin de semana que nos va a detallar en un ratito Lu. También vamos a tener la columna del doctor Zagarese, ya sabe que nos puede seguir por YouTube a través de Canal 5, ahí está toda la información. Y si no nos ve por YouTube o por la señal normal del 5, la 28.3, la TDA, también nos puede escuchar por cadena 305.7. Así que está informado televisivamente o radialmente, hablando de la manera que usted quiera, se mantiene al tanto de lo que ha sucedido en esta jornada en la provincia de Tucumán, con algunos cortes por los limoneros en hora temprana, sobre todo en la zona de Acheral y Santa Lucía, conflicto que se resolvió en horas del mediodía. Pero antes de ahondar en ese tema, saludo al doctor Zagarese, quien nos anticipa lo que va a tratar en la columna de hoy. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente vamos a hacer un poco de historia con el primero de mayo, a causa de que se llega a hacer el Día del Trabajador Mundial, el tema del exfiscal Alvaca, del Fondo Monetario Internacional, ya que lo mencionó en su discurso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ayer, por qué son las connotaciones a favor y en contra del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, y algunas consideraciones sobre el proceso electoral en Tucumán. Muy bien, muchísimas gracias al doctor. Comenzamos entonces a desarrollar el material informativo de la presente emisión de Teleflasha. Tiene que ver con la situación de los cosecheros del limón. Bien saben ustedes que ayer hubo una jornada de protesta con cortes de ruta y también con bloqueo para el ingreso a los distintos empaques. Hoy hubo una reunión en casa de gobierno, este conflicto quedó subsanado, hubo un acuerdo. Finalmente tendrán un jornal que va a comenzar en 6.200 y va a llegar a 6.400, también 200 pesos la maleta. En primer término, escuchamos al representante de ACNOA que confirmaba el acuerdo. Guatre y ACNOA, a pesar de que cada uno negocia lo mejor que puede, estamos trabajando en forma conjunta y acompañados por el gobierno de la provincia para llegar al mejor acuerdo y poder sacar una zafra en momentos difíciles para la actividad, no solo por el tema climático, donde tenemos una caída de producción importante, el momento económico que se está viviendo, entonces creo que ha sido un gran logro, una negociación muy profesional, con mucha madurez y con mucha responsabilidad de ambas partes. ¿En qué valores se ha quedado? Bien, hemos quedado, se arranca con un incremento, el jornal lleva 6.200 pesos, que termina en un jornal de 6.400 pesos, con lo cual estamos cerrando la paritaria en casi un 121%, lo cual también hay, hablábamos con Germán recién y con el vicegobernador Jaldo, hay un hito importante que es primera vez que el jornal del Comedio Colectivo de Trabajo del trabajador limonero, citrícola, supera al jornal del empleado agrario Germán. Es decir, creo que son varios ítems para destacar, en lo cual la verdad que estamos contentos y preparados para afrontar esta zafra tan importante. ¿Y el aumento de la maleta también? Eso es proporcional para todas las actividades del Comedio Colectivo de Trabajo, o sea, la maleta acompaña el incremento, de acuerdo al incremento que damos en el jornal del empleado en general. ¿Cerraría la situación del gas antes de pasar a la detalle? Bueno, poco a poco están apareciendo las soluciones, se sigue trabajando, tengo entendido que el gobernador Manzur está en Buenos Aires ayudando a hacer gestión junto con el subsecretario de Energía, Yanotti, que está en contacto con la Secretaría de Energía. Así que estamos hablando con ellos, con el subsecretario de Economía Regional, y con el señor Jorge Neme también, o sea, estamos poniendo en visibilidad y han empezado a aparecer las empresas, las comercializadoras, y aparentemente hay una solución en vista. Bueno, de acá para adelante hablábamos recién con el vicegobernador, con Germán, como provincia, como actividad en conjunto, tenemos que poner en visibilidad lo importante que es para la provincia, poner en visibilidad a los funcionarios de la Nación, lo importante es que nuestras necesidades son de zafra y no podemos perder días, y la interrumpibilidad del servicio de gas para nosotros no afecta a una industria, sino a 50.000 trabajadores que componen la misma. Siguiendo con este tema, en la mesa de reunión con el Ejecutivo Provincial, por supuesto también ha participado el delegado normalizador de UATRE, estamos hablando de Germán Enferrari, quien más allá del acuerdo, los 6.400 el jornal y los 200 la maleta, confirma que también habrá una revisión. La verdad, mira, más allá del contexto que estamos, la situación económica, yo quiero destacar que ha sido un acuerdo salarial llevado con absoluta transparencia y yo en diferentes medios periodísticos solicité públicamente un jornal de 6.500 pesos y una maleta de cosecha de 200 pesos, hemos conseguido esa maleta de 200 pesos a partir de marzo y una adicional en julio de 6 pesos más que quedé en 206. En cuanto al jornal hemos conseguido un jornal de 6.400 pesos, ya hemos rescindido 100 pesos, esto iría compuesto de la siguiente manera, del 1º de marzo al 30 de junio 6.200 y los 200 en junio y también pusimos una cláusula de revisión. Yo creo que, como lo decía, ha sido más allá de las medidas de fuerza que tuvimos ayer, yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y bueno, hemos llegado a un buen acuerdo porque de temporada a temporada es un incremento con la revisión del 121%. En la jornada de hoy también ha movilizado el gremio de citas, tal como lo viene haciendo en los últimos días, con la asamblea en los distintos hospitales, sostienen ellos que la salud o la atención está garantizada ya que las guardias están trabajando. Cuando reiteraron la idea, confirman el paro de la semana que viene por el término de 72 horas. Nosotros estamos tratando de que el gobierno nos escuche, que nos llame a renegociar paritarias, entonces vamos a estar acá, se decidió en asamblea con todos que vamos a estar acá hasta que se tome la decisión de llamarnos a renegociar esta paritaria. También se están realizando asambleas en los otros hospitales, ¿cómo se va a seguir la semana que viene? Sí, se están realizando asambleas en todos los hospitales de Tucumán, el resto de los delegados y para la semana que viene tenemos un paro por 72 horas, el miércoles, jueves y viernes con movilización a la Plaza Independencia el día miércoles, el jueves movilización a la legislatura para pedir lo de la ley de carrera sanitaria y el viernes se va a hacer acá una olla popular en el centro de salud. ¿El gobierno sigue sin darles respuestas, sin comunicarse con ustedes? Sí, estamos sorprendidos porque hasta acá los responsables de la salud pública son ellos pero no hay ninguna respuesta, no nos están llamando, nosotros no queremos estar en la calle queremos volver a nuestros puestos de trabajo, pero bueno, no tenemos ninguna respuesta del Ejecutivo lo que sorprende porque ellos están en campaña política y debieran estar abocados a solucionar primero los problemas de la gente y la responsabilidad le cabe al gobierno no a los médicos, no al personal de salud, son ellos los que tienen la responsabilidad de dar una salud pública de calidad y no es lo que está pasando. ¿Cómo está hoy la atención en el centro de salud? Están todas las agendas de consultorios suspendidas, de hecho los médicos que trabajan en esos consultorios están acá en la asamblea y bueno, está toda la actividad suspendida quirófano trabajando con las cirugías de urgencia y solo funciona en forma normal la guardia eso sí, que la población se quede tranquila, que la guardia sigue en forma normal. Sobre esta situación planteada por los médicos de citas habló Ovaldo Caldo quien está a cargo del Ejecutivo ya que ayer en horas de la tarde fue convocado a Capital Federal el gobernador Juan Manzur. Dijo que Cita siempre está invitado al diálogo, remarcó que ya hubo un acuerdo celebrado con los restantes gremios de la salud que no comparte esta medida que están tomando a la que calificó como de un paro eterno. Cita siempre está invitado a la casa de gobierno, siempre está invitado a la mesa del diálogo, bueno, seguramente están en una posición ellos donde nosotros tampoco compartimos de que no se atienda a la gente en los hospitales porque en definitiva a quién se hace daño? A la gente que viene o que va a los hospitales para que la puedan atender. Entonces nosotros en ese sentido también hemos cerrado la paritaria con la sanidad donde la mayoría de los gremios están funcionando, están trabajando, los empleados, así que somos muy respetuosos de las decisiones pero para nada compartimos esos paros eternos que en definitiva el único danificado, el único que realmente siente el daño de la no atención es el tucumano o tucumana que va a atenderse a los hospitales públicos y no hay duda que hay que seguir dialogando y la única forma de conseguir mejora para sus representados es venir a las mesas de diálogo, es venir a discutir, es venir a poner la cara, es venir a sentarse y venir a discutir como lo hacen todos los gremios. Ahora, con paros, incomunicados, sin tener contacto con el gobierno, qué mejoría van a conseguir para sus representados? Ninguna, porque no están conversando, no están dialogando, no están negociando, no están acordando. Y en el marco de las paritaria, ustedes saben que entre febrero y marzo se dialogó con los gremios, se había acordado el aumento que se dio pero que también se conversaría de nuevo ya en el mes de mayo para que los aumentos vuelvan a aplicarse a partir del mes de junio, julio. Bueno, va a comenzar este diálogo la próxima semana respecto a la ministra de gobierno, Carolina Vargas Aynase, quien dijo que se va a seguir el mismo cronograma, se va a comenzar con los docentes, puntualmente ustedes saben que ATEP confirmó una medida de fuerza para la próxima semana, un paro sin movilización, ella sostiene que se cumplió todo lo acordado. Tal cual nos comprometimos en el mes de marzo con los diferentes gremios que representan a los trabajadores estatales, vamos a cumplir con la cláusula que las actas establecen, que tiene que ver con sentarnos nuevamente para revisar el proceso inflacionario que ha tenido el país, la situación económica y todas aquellas cuestiones que los gremios quieran plantear, lo que haya quedado pendiente de marzo y lo que haya surgido ahora. Vamos a comenzar la semana que viene desde el día martes 2 de mayo, el primer día hábil del mes, tal cual nos comprometimos, en el mismo orden en que lo hicimos y lo hacemos siempre en la discusión salarial, y vamos a convocar en primer lugar al gremio de ATEP para el día martes a las 9 de la mañana, luego el resto del sector docente, y el día jueves y viernes a la administración centralizada y luego a la salud. Somos muy respetuosos de las decisiones que toman los diferentes representantes, entendiendo también que el gremio, que los representantes del sector docente son varios gremios, este es un gremio muy importante por cierto, pero manifestando también desde nuestro lugar que el acta acuerdo que nosotros hemos suscripto ha sido cumplida en su totalidad en lo salarial y en los puntos no salariales, si bien es cierto que muchos de ellos requieren del estudio, requieren del envío de algunas leyes, el gobernador, el doctor Manzur, ha firmado ya todos los instrumentos que restaban, y hoy día viernes podemos decir que el acta firmada con el gremio de ATEP ha sido cumplida en su totalidad. Muy bien, lo habíamos anunciado al comienzo de Teleflash, la columna del doctor Jorge Zagarese. Bueno, muchísimas gracias Daniel. El próximo lunes es primero de mayo, no nos olvidemos que es una conmemoración, no un festejo, pero lamentablemente siempre no se recuerda de qué deviene eso, viene justamente de una lucha tremenda en Chicago, al norte de Estados Unidos, con la compañía McIntosh, en la cual los obreros pedían una jornada laboral de 12 horas y no de 18 como tenían, y pedían 50 centavos de dólar más en su sueldo. Esto fue una matanza, realmente fue tremendo, tal como cuando se conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que también incenden un galpón. Bueno, aquí fue una matanza, colgaron a tres empleados, más los que habían muerto en la represión policial, y varios detenidos. Las conquistas laborales siempre han sido tremendas, por eso el establishment, los que manejan todo, siempre han estado, como acá en la Argentina el PRO, en contra de los derechos laborales, siempre. O sea, si se les puede bajar el sueldo, porque para ellos es un gasto, es un costo, es como con los jubilados. Fernández, Macri, todos deben saber que con 58 mil pesos de mínimo un jubilado no puede vivir. Bueno, entonces, es todo una autodestrucción y cada vez más avaricioso el tema de las ganancias. Así que, bueno, es una fecha luctuosa, pero fue en 1886 esto, y en 1889 en un congreso en Francia se declara, en honor de los trabajadores, primero de mayo, Día del Trabajador en todo el mundo. El otro tema, el exfiscal Albaca quedó al borde de la detención. La Corte rechazó dos recursos. ¿Qué significa esto? Que el fiscal Carlos Albaca, de nefasto proceder en el caso Levos, realmente está condenado ya a seis años, entonces él apelaba para ver si le revocaban esa sentencia. Bueno, no, no sucedió esto, al contrario, se la reafirmaron, y probablemente esos seis años, tienen más de 70 años, lo cumpla con prisión domiciliaria. Acuérdense ustedes que no lo dejaban ni ver el expediente a Levos de su hija. Perdieron las pruebas, dejaron absolutamente todo, razón por la cual están condenados. Sánchez, Dilela, que era secretario de Seguridad Sánchez, jefe de policía, y Barrera, y Brito. También, esto es tremendo, porque después de tantos años, esta gente sigue en un pacto de silencia, en el escándalo policial más grande de la historia de la Argentina, porque todos los condenados han sido funcionarios policiales y están condenados por encubrimiento y no se sabe quién fue el asesino. Así que, tristemente cero. Y después, el tema para finalizar, el tema este de las elecciones, que, bueno, cada vez hay más disputas por los mismos cargos, no nos olvidemos que son 347, y más de 18.000 los candidatos, o sea que han hecho realmente una forma de vida de esto, y esto de los familiares, lo vuelvo a repetir, es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque va contra las pautas democráticas de que a todos les corresponde una igualdad. Y aquí no hay igualdad, porque se encierra la familia y nada más, ya es un título hereditario, como eran los señores feudales. Entonces, el tema, ¿será que alguna vez se lo podrán revisar o no? Mira, en Jujuy pasó eso, que el cuñado del actual gobernador Morales, es Nópec, no se puede presentar justamente porque es hermano de la actual esposa de Morales. Así que, bueno, por acá eso no sucede. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes 5 de mayo. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un feliz día del trabajador. Nosotros continuamos con más información, tiene que ver con la Cámara de Diputados, porque aprueba la declaración como monumento histórico al Monte Calvario de Tandil y al Parque de la Constitución de Santa Fe. Un ratito vamos a estar firmando un convenio de acuerdos de IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación y el país de Puerto Rico para justamente sumarse a la red internacional de bibliotecas parlamentarias, una red internacional que tuvo su sede, el desarrollo argentino, le tocó ser anfitrión en el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Y de ahí surgió justamente esto que estamos poniendo a debate en este momento, que es la necesidad y la oportunidad de crear una red federal de bibliotecas parlamentarias para la Argentina. Pasamos al punto 2 del temario, diputado Juan Martín, proyecto de ley declara ser monumento histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, cito en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Este proyecto no es un proyecto únicamente de sentido regional ni de la ciudad de Santa Fe ni de la provincia de Santa Fe, sino que tiende justamente a rendirle homenaje a ese conjunto patrimonial que hoy a la vera de uno de los brazos del río Paraná le rinde homenaje a la Constitución Nacional. Muy bien, más información tiene que ver con la actualidad política porque en estas semanas dio confirmación a que no va a presentarse a la reelección Alberto Fernández. Habló sobre esto, el intendente de Famalía José Orellana dijo que se baja porque no tiene chances de ganar, además agregó que Mansur tiene muchas posibilidades y que es un hombre fuerte dentro del peronismo. Alberto Fernández sabe que no tenía posibilidad de ganar, acá no hace falta ser ingeniero, arquitecto ni encuestólogo, hizo lo que debía hacer. Cristina va a tener que medir muy bien de cuál es su capacidad, diríamos, electoral. Acá no es de armar, de tener la estructura y de presentarse. Si los números dan en la suma y en la resta, que digan positivo o que le metan para adelante. Ahora, si es por competir y decir que vamos a morir con la bota puesta, diríamos que no tiene sentido. Lo que hace falta es que el peronismo acuerde y que vaya a un gran paso, que es una elección donde se van a definir los candidatos que va a tener el Frente para Todos. Y tenemos muy buenos dirigentes. El peronismo tiene muy buenos anticuerpos. A pesar que no tenemos la alegría, el humor de la gente a favor del gobierno, porque es verdad, la inflación, las cosas aumentan, la gente no está bien. Pero como fuere, nosotros los peronistas tenemos el deber, el deber de defender nuestra camisa, trabajar para el partido justicialista. Los peronistas siempre estamos en la buena, pero en la mala con más razón debemos estar. Así que yo creo en hombres como Scioli, si Massa se preserva y logra mejorar la situación. Creo en hombres como Juan Manzur. Creo también en hombres, diríamos, dirigentes como Guado y otros que tienen el perfil. El peronismo tiene muchos anticuerpos, tiene muchos dirigentes relevantes, capaces. Acá no hace falta que estén altos y no sueltas. Mansur es uno de los hombres que pisa fuerte a nivel nacional. Primero tenemos que ganar en Tucumán. Mansur es un hombre que tiene buen vínculo y relación con los empresarios, con los gremialistas, con los gobernadores, con los intendentes. Es un hombre, diríamos, para la estrategia política muy capaz. Es joven y no tiene, diríamos, muchos obstáculos. Pero bueno, acá va a haber una paso, maestro. El que la gane va a ser el candidato por el peronismo en una fórmula de presidente y vicepresidente. Y el que pierda tiene que acompañar. Siguiendo con la actividad política y las actividades de campaña, por supuesto, presentó su candidatura a legislador en Yerbabuena, Ariel García. Presentamos la lista Juntos somos mejores por la ciudad de Yerbabuena. Cada vez son más las personas que se adhieren a este cambio radical. Este 14 de mayo entendemos que Juntos somos mejores. Es por eso que apoyamos a Roberto Sánchez como gobernador y Ariel García para legislador. Este 14 de mayo los invitamos a poder sumarse a transformar la provincia con el cambio que Tucumán necesita. La lista Juntos somos mejores es una lista que está integrada luego de 40 años de democracia. Es la primera vez que en Tucumán la lista lleva la mitad de mujeres y la mitad de varones. Vamos más allá de un cupo porque entendemos que la mujer tiene que participar en las decisiones trascendentales del futuro de nuestra provincia. Este 14 de mayo acompañanos con tu voto para que podamos hacer, verdad, el cambio radical en nuestra provincia. En la ciudad de Yerbabuena hemos presentado la lista junto a vecinos y vecinas que quieren que este 14 de mayo demos un cambio en la provincia. Se ha presentado la lista de concejales con Maximiliano García a la cabeza y también acompañando Lorena Frasconá, una mujer que viene del mundo del emprendedurismo, que apoya a los comerciantes aquí en la Cámara de Yerbabuena, también junto a una mujer joven del deporte como es la profe Tatiana Ponce y por supuesto todas las personas que han apoyado esta lista y también a Ariel García como legislador. Y siguiendo los pasos pertinentes a una previa de elecciones, hoy hubo una audiencia con los apoderados de los distintos partidos en la Junta Electoral para el control de votos. El vocero de la Junta, Carlos Amaya, dijo que hay algunos planteos. Como está previsto en el programa electoral que fue aprobado ya a fines del año pasado, se ha realizado la audiencia con todos los apoderados de los partidos y de los frentes políticos que van a presentarse a las elecciones del 14 de mayo con la idea de que ellos se saquen las últimas dudas que tengan y al ver expuestos los votos de todos los partidos que se van a presentar en las elecciones, también puedan hacer algún tipo de observaciones o correcciones si es necesario, porque hay que tener en cuenta que ya el 3 de mayo próximo a las 20 horas va a vencer el plazo para que ellos presenten el mazo de boletas acá en la Junta Electoral, que es con lo que generalmente se inician las elecciones el día 14 a las 8 de la mañana. Carlos, ha sido mucha presencia de apoderados, ¿han podido registrar algún tipo de error, falla, alguna cuestión? Hay algunos planteos hechos que ahora quedan a consideración de la Junta Electoral y también se ha pedido una prórroga para la presentación de los mazos de boletas el día 3. Lógicamente, esto queda asentado en acta como corresponde, pero la Junta Electoral es la que resuelve en su momento oportunamente y se les comunica de inmediato a los apoderados de los partidos. Pero hasta hoy sigue en vigencia el término del 3 de mayo a las 20 horas para presentar los mazos de boletas. ¿Está pasando que a última hora terminan llegando con todo, como eso me acostumbro, digamos, muchas veces? Así es, así es. Y siempre ellos plantean que hay, en este momento, algunos problemas con las imprentas, por ejemplo, como para llegar en término a presentar los mazos de boletas. Siempre hay que recordar que, si bien los mazos de boletas que ellos presentan en la Junta Electoral no son todos los que van a circular durante ese día de las elecciones, lo cierto es que los fiscales de los partidos políticos son los responsables de tener los votos suficientes y necesarios como para que, si faltan en algún momento en las cuartos oscuros, sean ellos los que los repongan. Momento de compartir la pausa en la información. En un rato estamos con todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, las recomendaciones para este fin de semana y un percance que sufrió el micro de River hace unos instantes en la tarde de hoy. Pausa, ya continuamos con Telefly. ¡Hacé más grande tu jubilación! Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro podés ganar 50.000 pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar barra débito guión del medio jubilados. Pensa en macro, pensa en vos. Llegar significa alcanzar, es cumplir un sueño, es poder proyectar un futuro y por fin decir vengan, yo pongo mi casa. Estamos orgullosos de haber cumplido un nuevo objetivo entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo viviendas en todo el país. La mejor manera de crecer es apoyando los sueños de la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Acabamos de firmar un convenio con la Universidad Tecnológica de la provincia de Tucumán para nosotros es muy importante porque llevaron tecnicatura con cuestiones que tienen que ver con la informática que es una carrera del momento con una salida laboral muy importante. Las universidades ya no pueden estar más cerradas en su cascarón de su casa central, sino que hay que llevar la educación superior al interior, hay que llevar la educación superior a la gente. Quiero agradecerle a Juan Campo, a Alejandro Martínez y fundamentalmente al vicegobernador de la provincia que ha dispuesto de estas becas terciarias para cursar estas carreras y para cursar carreras de grado. Tafi Viejo es cultura, Tafi Viejo es educación, Tafi Viejo es trabajo. Muy contento que acá en la Honorable Legislatura este convenio lleve la posibilidad que en momentos difíciles, que en momentos de crisis económica, de crisis sociales, nosotros podamos preparar y capacitar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Por eso, muchas gracias fundamentalmente a los que confiaron en nosotros, que hoy se firma y que este año se empiezan a editar las tecnicaturas. La mejor comida casera y saludable está en Inti, menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Vos y yo no nacimos ayer, San Miguel de Tucumán tampoco. Tiene orgullo, tiene historia, tiene mística. San Miguel de Tucumán y nosotros no nacimos ayer. Caminamos, producimos, generamos. Vamos a seguir transformando. Vamos a seguir construyendo. Hacia adelante. Juntos por el cambio. Roberto Sánchez, gobernador. Beatriz Ávila, intendente. La Feria de Emprendedores. Porque los domingos son de fama y ya. Y para que toda la familia participe y disfrute, llegan... Para los más chicos, Brenda Show y sus amigos. Y para cerrar este domingo, con todos sus éxitos, Marcelo Vélez. Marcelo Vélez. Organiza, municipalidad de fama y ya. Intendencia, doctor José Orellana. Invitan, Enrique Orellana, legislador. Sandra Mendoza, senadora nacional. Serás mi estrella. Empecé tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudia en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar En Argentina, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que crea que una hora más de clase es una Argentina con más oportunidades, que levante la mano. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. Los que piensen que 38 días más de clases es una Argentina con más aprendizaje, que levanten las manos. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Hola, soy Javier Bilei. Y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Ursi. ¡Viva la libertad! ¡Carajos! Buenos Aires siempre te espera. Vengo a proponerles las 3D que guiaron mi vida política. Decente, no robar. Dicente, expresar la rebeldía de la verdad y la rebelión contra la justicia. Y docente, enseñar con el ejemplo. La sociedad tucumana necesita de ley y orden. Continuamos con más información. Segunda parte acá en Teleflash. Tiene que ver con el caso de Paulina Levos, que ha pasado tanto tiempo, pero sigue generando noticias. Fue condenado a 6 años de prisión el exfiscal Carlos Albaca por su desastrosa actuación en la investigación de este caso. Sentencia que ha quedado firme. Habló al respecto Alberto Levos. Ya salió que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, donde le rechazan el recurso extraordinario federal y otras nulidades que había pedido Albaca, como siempre lo vino haciendo durante todo este tiempo para liberarse de la prisión. Quedó firme el fallo. Ya pasó a la sala 1 y que vaya al juzgado de ejecución de sentencia a los fines de que este hombre cumpla los 6 años de condena por encubrir el homicidio impune de Paulina, este pervertido, nefasto personaje Carlos Albaca, un fiscal que tanto daño le ha hecho a la población de Tucumán, al poder judicial, a tantas víctimas. Espero que no tenga ningún privilegio. Ya tiene 70 años, ya no va a ir a la cárcel, va a ir a su casa. Espero que no se lo vea paseando por el centro como hasta ahora, campantemente. No se olviden, cobra una jubilación de privilegio de 800.000 pesos, porque le negaron el juicio político hace cuantos años ya, después de tantas denuncias. Sisto Terán, funcionario nacional, en ese momento era presidente de la Comisión de Juicio Político, decía que las denuncias contra Albaca eran exageradas. Marcelo Japón, integrante de la Comisión de Juicio Político, funcionario provincial, decía que la causa de Paulina era una causa menor. Bueno, ahí tienen la prueba de que todo lo que decían eran mentiras para proteger a este tipo de Albaca, para que no lo corran, para que se pueda jubilar. Todas formaban parte de esta estructura montada por Alperovich para proteger a los asesinos de Paulina y para encubrir. Así que, bueno, por fin, después de tantos años, yo lo denuncié en el año 2006, Albaca, 17 años pasaron. Justicia lenta no es justicia y por eso los graves delitos siguen y siguen. Ahora a controlar que realmente se cumpla la condena y a seguir exigiendo que las causas avancen. Ustedes saben que cada vez que se hizo un juicio oral, surgieron nuevas evidencias y nuevos indicios, se pudo avanzar en la investigación. Hace más de cuatro años que estamos esperando que el Ministerio Público Fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, el doctor Mariano Fernández, cumplan con la sentencia de la Sala 3 que ordenó investigar a Alperovich y a 40 personas más. ¿Qué vamos a repetir la historia de Albaca? ¿Qué vamos a tener que esperar 17 años más? Ahí están las pruebas, contundente, abuso de autoridad, falso testimonio, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Por ejemplo, 12 funcionarios policiales han salido detenidos de la sala de juicio y la tienen paralizada a las causas. Seguimos informando en el ámbito de la justicia. Hablamos ahora del caso Darnica. La sentencia se va a conocer el martes contra el principal acusado de la desaparición y presunta muerte de Dayana. Hablamos con los fiscales que pidieron prisión perpetua. Exactamente, consideramos que ha quedado acreditado con total certeza no solamente el delito de privación ilegal de la libertad previsto en el artículo 141, sino también que existe en concurso real el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de una mujer y ser una cuestión de género. Doctor, en el momento de hacer su alegato con respecto a la privación ilegítima de la libertad, puso especial énfasis en los mensajes que fueron recuperados tanto desde el lugar de Dayana como de Dario Suárez, como él la lleva a que se aleje de su familia y se contacte con él. Yo creo, como lo manifesté en el alegato, que esos mensajes son la pieza central de las pruebas con las que contábamos. Y como también lo dije en el alegato, quiso el destino que hoy podamos valorar esos mensajes, porque si Dayana no dejaba cargando su teléfono, seguramente nunca nos hubiéramos enterado. Creemos que el imputado no se imaginó esa situación, menos en una joven de 17 años que, como todos sabemos, no se despegan del celular, pero el teléfono quedó, los mensajes estaban, y a nuestro entender son el punto central y la prueba fundamental que nos permitaba. Doctor, concretamente en esos mensajes, Suárez le pide a Dayana que lo acompañe para realizar una compra y que mantenga el secreto que no le diga a su familia y que se encuentre en otro lugar, alejado de su casa. Efectivamente, en todos esos mensajes, primero, que la invita a otro lugar a comprar un aire acondicionado para la madre, algo que era totalmente falso, el señor Suárez no tiene madre, y hace hincapié y va reseñando en cada uno que no avise que le mienta a la madre, o sea, la actitud evasiva, la actitud clandestina está en forma evidente. Doctor, usted hizo especial hincapié en la personalidad de Suárez y en los antecedentes que surgieron acá en este juicio. Sin nombrar a la testigo, ¿hay un testimonio que da cuenta de que él no sería la primera vez que se lleva una niña menor de edad? Así es. Surgió en el debate, mediante declaraciones de testigos, ex pareja del señor Suárez, que intentó y logró relacionarse cuando ella era menor de edad. ¿Cuántos años tenía? Trece años. También se relacionó con su hermana, con quien también tuvo hijos. Es decir, el patrón de personalidad del señor Suárez, ya venía dejando rastros y evidencias de cuál era su accionar con respecto a las mujeres y en particularidad siendo adolescente recién salida de la edad de la niñez. Entonces, el equipo científico del Ministerio Público Fiscal también logró determinar con una pericia que los papeles manuscritos corresponden a puño y letra del señor Suárez y eran mensajes destinados a Dayana en los cuales le decía que lo quería llevar al lugar eterno. La verdad que se ha conseguido mucha evidencia en la investigación como también en el debate. Si bien se ha mostrado conforme con la sentencia el papá de Dayana Garnica, por supuesto quiere saber qué pasó con su hija, dónde está en definitiva, si la mató, a dónde la dejó. Habló también el doctor Carlos Garmendia, quien pidió la detención de Suárez hasta el próximo martes, día en que se va a conocer la sentencia. Hoy veo que las cosas se han ido, los resumen y los fiscales, perfectamente bien, como tiene que ser. Hoy tengo la respuesta de ellos. ¿Van a esperar la pena máxima para Suárez? Sí, lo que decidieron los jueces, nosotros también esperamos lo mismo. Bueno, en algún momento le pidieron que diga Suárez qué hizo con Dayana, ¿esperan que van a repetir este pedido? Y sí, lo tenemos que seguir preguntando a él, pero esperamos que se quiebre y que diga lo que pasó. ¿Se la siga buscando? ¿Le van a pedir al Estado? Sí, por supuesto que sí. Mientras no diga lo que pasó, mientras no tengamos a mi hija, vamos a seguir buscando. No hay ninguna duda de que durante el debate ha quedado acreditado que Darío Suárez es el secuestrador de Dayana y que lo que hizo con Dayana finalmente fue darle la muerte. Esta mirada que ha expuesto ahora la Fiscalía de Cámara en su alegato, nosotros la compartimos, con lo cual muy buena parte del análisis que ha hecho el señor fiscal, nosotros lo compartimos también. Y vamos a llegar a la misma conclusión y la misma acusación. Es muy importante, ¿no? Esto de la incorporación de este manuscrito de puño y letra del acusado, digo, para llegar a obtener mayores pruebas contundentes. Sí, sí, sí. Esos manuscritos terminan... Dos cosas han surgido durante el debate que no la teníamos prevista. Una de estos manuscritos confirmando que él fue el que escribió estas cosas, por un lado, y por otro lado, los escalofriantes relatos que nos dieron quienes fueron sus parejas en algún momento. Yo voy a preservar la identidad por razones ilegales, pero contando que fue víctima de este delincuente cuando tenía 12 años, de una niña en una extrema situación de vulnerabilidad que no tenía para comer. Y que esta persona, este individuo, Darío Suárez, lo que hacía era aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad, para engañarla y terminar transformándola en su mujer. Digo, entre comillas, en su mujer, porque nos relató violaciones sexuales. Desde los 12 años. Otro tema. Hace más de un mes que están desaparecidos dos hermanos, dos jóvenes hermanos, y la policía está investigando. En un primer momento se dijo que fueron llevados por un hombre. Todo parece indicar que es así. Ya están ubicados o estarían ubicados. Estarían cumpliendo tareas laborales. Habló el secretario de Seguridad. En la zona de Yerba Buena están en manos de la justicia. La policía ha aplicado el protocolo que existe para estos casos. Tenemos un principio de avance en la investigación policial. Están trabajando la División Trata de Personas y la Comisaría de Yerba Buena. Gracias a Dios hay indicios del paradero y de la persona con quien están los chicos. Así que no queremos adelantar más, pero en un principio estarían trabajando con algunas personas con las cuales ya venían saliendo casi todo el tiempo. El tema es clarificar esta situación porque son menores de edad. Por eso está con el trabajo a pleno la División Trata de Personas para establecer el paradero y trabajar con los familiares en la parte social y la justicia en el área que le corresponde. Usted dice establecer el paradero. ¿Todavía no saben dónde están los chicos? ¿O si tienen certeza de dónde están? No. Como le digo, hay indicios y se espera de un momento a otro ya contar con el paradero de la persona mayor que los tiene trabajando y los chicos que estarían en tránsito en la calle en un vehículo. Como ustedes saben, en otro lado de cosas, esta noche juega River con Atlético Tucumán en 25 de mayo, Chile. River está hospedado en un hotel ubicado en la zona del Abasto. ¿Qué pasó? Vamos a las imágenes entonces que tienen que ver con lo sucedido en la tarde de hoy. El colectivo que transporta al equipo millonario aparentemente se quedó sin frenos y se llevó puesto tres autos y estas motos. Las amontonó ahí. Una de las propietarias de los vehículos, al ver lo que sucedió, una señora sufrió una crisis de nervios. Percance entonces del micro que transporta a River, seguramente tendrá que buscar otra unidad para llegar al estadio de Atlético Tucumán a vida cuenta de lo que sucedió donde se encuentra alojado el equipo millonario. Se habría quedado sin frenos y se llevó puesto estos vehículos entonces la unidad que tenía previsto el traslado de River al Monumental. Autos, motos, bicicletas, todas fueron víctimas entonces del micro que transporta a River Play. Seguimos informando, protesta en el fuero penal. En este caso es bastante complicado. Una mujer denuncia haber sido violada por sus hermanos. A su vez, uno de estos presuntos violadores mató a un joven de 16 años. La palabra de Elba Abarraza y Cintia Orquera. El primero de mayo va a ser tres años de mi último abuso, pero hago recordar a la sociedad que yo fui víctima de abuso sexual y violencia de género desde muy pequeña. Hoy tengo 50 años y a pesar del tiempo yo pude hablar en el año 2020, pude hacer la denuncia. Ya está todo comprobado, son cinco los imputados. Hoy hace horas estamos viendo el tema con los abogados y la fiscalía de que realmente se haga un sorteo de cámara para llevar a juicio a estos chacales porque eso sí, son calificados en fiscalía como chacales, son de las talitas, son mis hermanos, los Grimaldi. Más de 25 denuncias son las que están, digamos, a mi favor porque como víctima no pudimos obtener preventiva porque ellos son enfermos. Hay uno que tiene una enfermedad también que es por vía sexual, que está comprobado, o sea, también se demostró la parte de que es un pedófilo. Entonces hay una de las imputadas, mi hermana la mayor, que va a ser tratada en el tema en el juzgado federal porque está comprobado como trata de personas, fui víctima de trata de personas. El caso que nos une es que uno de los imputados en el caso de Elba, su medio hermano Francisco Eduardo Grimaldi, es uno de los asesinos de mi hijo David. Bueno, les recuerdo que David el día 6 de septiembre del año 2012 volvía de entrenar rugby cuando fue perseguido por una banda de delincuentes que comenzaron a dispararle hasta que uno de los disparos le dio en la nuca y cayó en la esquina de mi casa. No lo dejaron llegar, eran las 10 y media de la noche aproximadamente, pero él ya había sufrido amenazas por parte de esta familia, de los Grimaldi. Lo que pasó es que esta familia no estaba sola, sino que tenía un grupo de delincuentes amigos con los cuales se manejaban desde hacía bastante tiempo en el barrio, causando temor a los vecinos, amenazando, creyéndose dueños del lugar. Lo que yo no sabía era que estas personas habían cometido esta clase de delitos en contra hasta de su propia familia, cuestiones de abuso y temas tan sensibles que vulneran a las personas, a víctimas como mujeres. Mi hijo tenía 16 años, no les importó nada. ¿Cómo era hoy por hoy el caso del proceso judicial? Y bueno, la verdad que tengo muchas quejas hacia la justicia porque ya pasaron 11 años prácticamente y el juicio fue el año pasado. Si bien hubo un juicio donde se condenaron a cuatro personas de los nueve acusados, imputados que había en el banquillo de los acusados, los absolvieron a pesar de tener pruebas contundentes en su contra y sentenciaron a cinco de ellos. Más información policial, en este caso allanamientos en Yerbabuena y Capital recuperan bicicletas y también teléfonos celulares. Han acabado tres allanamientos, dos en jurisdicción de acá de Yerbabuena y uno en el ámbito capital de San Miguel de Tucumán. Los llevados acá en la ciudad de Yerbabuena se procedió al secuestro de bicicletas que acá están a disposición, como así también de otros elementos de interés a la investigación. Bueno, la presente investigación se inicia a raíz de un robo ocurrido en el mes de abril. En circunstancia en que la víctima, el señor Adano García Agustín circulaba en su automóvil por avenida Mate de Luna donde en circunstancia que esperaba la luz verde del semáforo fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada quienes le arrebataron su teléfono celular marca iPhone. El equipo de trabajo de esta unidad especial logra dar con un vehículo que se movilizaban dos masculinos, los cuales fueron identificados y conducidos a esta unidad especial para su correcta identificación. A raíz de este hecho se continuó con una investigación donde a posteriori se establece que otra víctima habían ingresado personas desconocidas que cuando ella se percapta de que habían ingresado se da con la novedad de que le habían sustraído una bicicleta de alto costo como así también teléfono celular, una computadora motivo por el cual también compareció por la testa de unidad especial donde se abocó también personal de esta unidad especial a la búsqueda de estos elementos. Investigación sobre un millonario roba una metalúrgica recordamos que se llevaron 5 millones de pesos, computadoras y otros elementos avanza la causa. Este martes pasado, en horas de la mañana, en una metalúrgica ubicada en la avenida Juan B. Justa al 2500, ingresaron dos sujetos armados, los cuales redujeron al personal administrativo y les trajeron una suma importante de dinero para luego darse a la fuga en una motocicleta. A raíz de eso se trabajó, se realizó la investigación correspondiente se lograron obtener testimonios de interés para la causa como así también videos de negocios, cámaras de vigilancia ubicadas en el lugar y gracias al trabajo realizado por el personal de esta unidad especial se logró identificar a los autores del hecho como así también en el vehículo en el que escaparon luego de cometer el robo. Con todo lo obtenido, se solicitaron medidas de allanamiento a la Fiscalía de Robo y Hurto 1 a cargo del doctor López Ávila, las cuales fueron otorgadas en el día de la fecha fueron realizadas en formas simultáneas, en horas de la madrugada lográndose la detención de una persona que tuvo una activa participación en el robo como así también se logró el secuestro del rodado utilizado para cometer el robo y se logró recuperar parte del dinero en efectivo que fue sustraído. Estamos en la parte final y siempre lo mejor, el entretenimiento sábado, domingo, Día del Trabajador, tres días para ver series y películas Lu, ¿cómo te va? Así es, muy bien Dani, feliz porque está bien el fin de semana y obviamente Cinema Center trae estrenos imperdibles ¿Cómo qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy podemos decir que la generación de los 90 y por ahí los más antiguos están muy felices porque se estrenó Caballeros del Zodíaco una saga que venía siendo histórica a nivel anime y muy conocida por todos pero que se lanzó a la pantalla grande y justamente Cinema Center la tiene ya en su cartenela disponible para que todos puedan disfrutarlo así que la verdad es que tiene muy buena crítica lo único que es una adaptación nueva porque no cuenta la historia de base por ahí del cómic sino que la adapta para que aquellas personas que no conocen las nuevas generaciones que no están muy en el ambiente de lo que sería Caballeros del Zodíaco puedan meterse en una trama distinta pero con el mismo mensaje la verdad que está muy bueno por los efectos especiales y aparte porque según lo que manifiestan las críticas hay ciertos elementos históricos que se conservan como por ejemplo las armaduras, la mitología también en el caso de las peleas pese a como te digo Dani es una historia totalmente nueva inicia con la aparición de Seiya pero si la crítica apoya y el público sigue alentando quizás vienen las sagas continuas de la película para presentar a los otros Caballeros así que está muy buena para recomendar ustedes ya saben que en Cinema Center se estrenan todos los miércoles las nuevas películas y tienen dos por uno de lunes a miércoles hay que aprovecharlo Cinema Center entonces así es y para que esas personas que quieren disfrutar de algún entretenimiento en casa siempre traemos las propuestas de las plataformas de streaming en este caso una serie dos series de finanzas que están muy buenas para que ustedes vean trata sobre un experto que trata de acomodar la economía de 8 personas a pie de banda ¿no? totalmente de hermosa Ferrari bueno este financiero es muy conocido a nivel global y se llama ¿Cómo hacerse rico? ¿Cuál es la trama que trata? bueno tratar de acomodar las finanzas de aquellas personas que están un poco desfasados pero con la proyección de gastar la mayoría de su dinero en el entretenimiento y los placeres y reducir el costo mínimo las cosas que no te gustan bastante interesante 8 capítulos 35 minutos cada uno y la verdad que tiene buena crítica porque según lo que manifiestan son consejos aplicables yo todavía no tengo una Ferrari pero veremos si puedo conseguir una ese bolsito de verdes que ve ahí tampoco totalmente y bueno la otra recomendación que tenemos es una producción argentina que muchos fanáticos de la música la celebran se estrenó el 26 y es justamente la bibliografía de Pito Paez El amor después del amor es una serie que está haciendo furor en el mercado musical y también del entretenimiento porque narra los 30 años de la vida de este autor y cantautor súper famoso en nuestro país se utilizaron muchas locaciones principalmente Buenos Aires pero reproducieron escenas que serían de la vida de Brasil y de Colombia a Charlie aparecen Charlie todos aparecen todos los músicos incluso una Fabiana Cantilo con un personaje que se luce porque la verdad que no era una actriz muy conocida y que en su doble casting porque fue un casting virtual lograron encontrar al personaje exacto tuvo 7 meses de producción y 10 meses de casting así que imaginate que tuvieron bastante ahí lo vemos en pantalla Campi que va a ser uno de los protagonistas y que la verdad que yo sí lo recomiendo porque no es una serie larga pero está muy bien concentrada en tratar de reproducir de la mejor manera el realismo de la vida de Pito Paez en estética en producción y en locaciones así que a ver también Pito ¿por qué era más jugoso hacer algo sobre Charly que es Pito? sí pero ¿se está haciendo de Charly? yo creo que se está por venir algo nuevo en la música de Pito y que esto es una promoción así que a estar atentos a eso también hace rato lanzó algo hace poco Pito hace muy poquito hizo una especie de remake de sus éxitos pero bueno ahora dicen que quizás viene algo nuevo a esperar y bueno a ponerse al tanto con esta serie que está buena dentro de todo tiene una buena producción y es argentina bueno a prestarle atención entonces a esta serie sobre Pito gracias Lu muchas gracias feliz día a todos los que están feliz día Lu que la pase lindo mandamos un beso a Gabi así es un beso grande que se recupere pronto que se recupere le agarró el mosquito a Gabi de un casi dengue a un dengue confirmado un beso para Gabo Ar que se recupere feliz día del trabajador nos esperamos el próximo martes muy pero muy buenas noches Clima Zoom pronóstico del tiempo para Tucumán para mañana sábado se esperan buenas condiciones en la provincia con cielo parcialmente nublado mañana templada con tarde cálida para San Miguel de Tucumán temperatura mínima de 16 grados con máxima de 29 grados pronóstico extendido para el domingo se espera cielo parcialmente nublado con temperatura máxima cálida de 29 grados temperatura mínima templada de 17 grados desmejorando desmejorando por la noche con tormentas y chaparrones hacia la madrugada el lunes presentaría lloviznas aisladas con marcado descenso de temperaturas se espera una jornada fresca con mínima de 12 grados y máxima de 17 grados el martes con cielo nublado se espera frío matinal y nocturno de 10 grados con temperatura temperatura máxima de 17 grados esto tiene que ver con la iniciativa de acercarle soluciones a todos los vecinos que tiene que ver primero con acercar una solución del registro civil a todo el barrio en este lugar lo que ustedes acaban de ver digamos microemprendimiento en el cual participan varias familias del barrio lo que es el reciclado fundamentalmente y ven las cosas tan lindas que hacen y transformarlo en productos útiles para toda la sociedad Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Juan Manzur Vos y yo no nacimos ayer San Miguel de Tucumán tampoco tiene orgullo tiene historia tiene mística San Miguel de Tucumán y nosotros no nacimos ayer caminamos producimos generamos vamos a seguir transformando vamos a seguir construyendo hacia adelante Puntos por el cambio Roberto Sánchez Gobernador Beatriz Ávila Intendente Hacé más grande tu jubilación pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro podés ganar 50.000 pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más conoce más En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país el que crea que una hora más de clase es una Argentina con más oportunidades que levante la mano el que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano los que piensen que 38 días más de clases es una Argentina con más aprendizaje que levanten las manos si, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática la educación nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia Tiene sabor tiene frescura lo único que no tiene la nueva seco es azúcar azúcar es seco sin azúcares sin azúcares pero con todo el sabor probala te va a encantar La envía muñecas hace rato que nos venían pidiendo este programa que ha implementado el intendente Germán Alfaro de alarmas vecinales en esta oportunidad son 200 familias que se ven beneficiadas con 10 alarmas porque el flagelo a donde los barrios que vamos siempre es el tema de la inseguridad recién nos comentaban que muchos de ellos han sufrido motos arrebatos e incluso delincuentes que han ingresado a los hogares y que tienen que vivir siempre adentro de sus casas mientras los delincuentes están afuera por la ausencia de la policía provincial bueno este es un paliativo que el municipio accede para darle a los vecinos de manera gratuita como una herramienta para que ellos se puedan organizar y cuidar entre ellos ante la ausencia y la indiferencia y la desidia del gobierno provincial nosotros no queremos más muertos más robos más moto arrebatos más accidentes por el tema de la inseguridad y hasta ahora los botones que hemos dado en los barrios que hemos dado han sido sumamente exitosos y ahora se suma Villa Muñeca Municipalidad de San Miguel de Tucumán más obras para vivir mejor Bio 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 Balance la hace seco probala es tan fresca y tan liviana es agua saborizada Bio 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 Balance que esperas anda probala y si juntas dos tapitas te llevas una seco por casi nada con dos tapitas de BioBalance, llévate un aceco de 3 litros por solo 200 pesos. Lo bueno se comparte. Buenos Aires siempre te espera. Es poder proyectar un futuro y por fin decir, vengan, yo pongo mi casa. Estamos orgullosos de haber cumplido un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo viviendas en todo el país. La mejor manera de crecer es apoyando los sueños de la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. Cada vez que vuelvo a Tucumán, como todos ustedes, veo en el atraso que está la provincia. Veo en cómo las otras provincias han crecido. Veo cómo durante 20 años los ladrones que nos gobernaron nos han producido indigencia, inseguridad, incertidumbre, falta de justicia. Eso es lo que hay que combatir. Ley y orden. Para eso necesito que me apoyen y que me den la oportunidad de llegar a la legislatura. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50.000 pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conoce más en macro.com.ar barra débito guión del medio jubilados. Pensa en macro. Pensa en vos.